Un saludo Un saludo tengan todo mi gente una vez más Es Lolo TV Show haciendo entrada Claro que sí, oye, conéctate que ya comenzamos Ok, 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 dame tu like Dame tu like, que ya comenzamos Lolo TV Show Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que todo se encuentre bien Junto a sus familiares, amigos y las personas Que realmente los quieran y los amen con muchas bendiciones Mi gente, buenos días América Buenas tardes Europa Buenas tardes, noche, madrugada, Asia y Oceanida Siempre antes de comenzar Siempre tengo que dar la revista de la mañana Oye, si usted no ha pagado los taxes Hoy te pido, Valdés, si tú no has pagado los taxes Te recomiendo servicios y taxes Claro que sí, acuérdese que si tú no pagas los taxes Viene una multica de un 5% Que hasta 500 dólares pueden venir de multa Así que, llama servicios y taxes Desde el 3-05-506-1532 O desde su app Desde la tranquilidad de su casa Usted puede hacer los taxes Y estar al día con el IRS Ellos tienen oficinas en Las Vegas También tienen oficinas en Miami Mi gente, vaya de parte de Lolo TV Show Hasta 4,000, 4,000 dólares Ellos te reembolsan en menos de 24 horas Oye, es Lolo TV Show Siempre trayéndote estas cositas Oye, hagas tu tarse Que hay que estar en talla con el tío Sam Claro que sí Mi gente, para los que están en Cuba Sí, para los que están en Cuba Si usted quiere hacer una buena grabación de voz Es City Record City Record que es un sello discográfico Que queda en Alamar Que aparte de servicios de voz También te ofertan el servicio de videos Clips, videos, promo, documentales en vivo Diseños, logos, cover Es por publicitarios Ser fotográfico Y mucho más Ellos hacen impresiones en la ropa Hacen impresiones en las gorras En las tazas de tomar café En los En las carteras de mujer Ellos son bien profesionales Son los mejores que hay en Cuba ahora mismo Ah, y son Padre y vida Llame al 39-37-037-40-0-91 O simplemente usted se puede comunicar con ellos Vía correo electrónico O Vía Instagram Y te digo esto Porque City Record Es el sello discográfico Que usted Necesita No te vayas Ya volvemos Y si mi gente Vamos a saludar Ya estamos ya en vivo y en directo Mi gente Ay Dios Se me activó una cosa aquí ¿Qué cosa es esto? Ya lo quité Ya vamos a saludar Saludos primeramente Para el Pío Verde Pío Verde Contra Dólares y Cañones Que fue el primero en comentar Saludos mi hermanito Saludos también Para Cuba Cuba Háblate mi hermano Bendiciones Cuba Cuba También para Radiolo En la casa Saludos y bendiciones hermano Igualmente para ti Mi hermanito Saludos también Para Yusmari Aldama Aldana Bendiciones Oye bendiciones Para todo el que se esté conectando No olvide De dar los likes Para que las personas sepan Que ya estamos en vivo y en directo Desde London City Oye la Isla Fría Saludos también para Iván Chacón 100% Lujano La gente de mi zona Por allá Oye de octubre Claro que sí Mi gente Oye como está el ambiente El ambiente está candela La salió una muchacha Ahí hablando Porque en Martín subió una foto En Martín subió una foto De Otaola Cuando iba a Cuba Que parece que estaba en un bar De no sé si era de Sando Castro No sé Sí Pero una mujer salió A hablar de sobre Otaola Y candela 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 Estuvo Está duro eso Yo te lo voy a poner por aquí Pero chocolate Chocolate Lo acusan de chivato Sí Lo acusan de chivato Hay un 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 delay Un delay aquí en la cámara No sé por qué hay Está el delay este Pero bueno Vamos a continuar No importa Somos profesionales Ya de las redes sociales Saludos para Chabeli Chabeli Saludos Bendiciones desde Uruguay Oh bendiciones Claro que sí Bendiciones Mi gente Chocolate sale A las redes sociales A decir que No le tienen que decir Chivato Que es lo que quiere Es cambiar Y integrarse A la sociedad Y yo te lo traigo Por aquí Chocolate Sí Él empieza suave Pero termina también fuerte Usted Ya todo el mundo sabe Cómo se pone chocolate ¿No? Bien Vamos allá Que te voy a poner A Choco Choco siempre al final Mete su rafagazo ahí Feo Pero bueno Yo eso lo tengo Muteado Para que la gente No se ponga a hablar Chocolate Sí bro Porque es para todo Una traba No se sabe quedar bien No se sabe quedar bien Estoy tratando de De Hacer música de nuevo Estoy tratando de Subirme las tarimas Hacer conciertos masivos Y entonces Quiero integrarme A la sociedad Normal Yo no tengo nada que ver Con la policía Ni soy chota Ni un carajo Y hago mil cosas Por Super mal Que Tengo mil casos Con la policía Que resolverle Y estoy Con mi abogado Y con mis dos cosas Y ustedes están diciendo Que Porque ya uno está Integrado a la sociedad Normal El muchacho quiere cambiar Yo entiendo que El muchacho quiere cambiar Lo que también Él Él se rige Por su público El público es el que lo coge Y le dice Oye no Mira Esto es lo que tienen que hacer Y entonces Él sale desprendido Y es cuando Vienen Vienen los problemas Pero bueno Seguimos aquí Va a empezar a verse bien Tiene que verse uno Todo el tiempo Ustedes quieren que uno Todo el tiempo Se vea como un delincuente Eso es lo único Que ustedes se ve Quieren Que uno se vea En las redes sociales Y en todos lados Como un delincuente Ok Ya se sabe Que uno es un delincuente Pero Tiene que estar diciéndolo Todo el día Bro Porque eso es lo que sembró Chocolate Si Chocolate Fue el que sembró Y entonces los seguidores Lo siguen A como es él Cuando los mismos seguidores Son los que le están diciendo Que es un chota Porque se tiró una foto Con la policía de Miami ¿No? Y con los altos rangos Si Pero bueno Seguimos aquí Oye saludos para siempre Hay un ojo que te veo Bendiciones Come on bro Tengo que ya no Decirle No ya Decirle así a los oficiales La gente del gobierno De ese condado Donde yo voy a cantar Que eso es Doffin Moll Y todo ese pedazo Ahí completo Ok Decirle Mira Yo no Yo no me comprometo a nada A mí conmigo No vengo a hablar nada Porque yo soy un delincuente Porque la gente va a decir Que yo soy chota ¿Sabe? Porque la gente va a decir Que yo trabajo con ustedes ¿Qué? Ustedes no me mantienen a mí Ustedes no me mantienen A mí ninguno Ojo con esto Ojo con esto Siempre los artistas Los únicos artistas Miren bien Los únicos artistas En el mundo entero Que le dicen a su público Ustedes no me mantienen Son los artistas cubanos Yo no sé por qué Yo no sé si es por Por ignorancia No sé Pero siempre los artistas cubanos Dicen Charlie y Ohio Dijeron lo mismo Sí No, no Que me quiera seguir Que me siga De todas maneras Ustedes no me mantienen El artista Se debe a un público Y el artista Come por el público No es lo mismo Que un ingeniero No es lo mismo Que un basurero O que uno Que trabaje en el McDonald's O que uno Que trabaje en un mercado Sí Normalmente el artista Si no pega Si el público No compra sus canciones No compra los streamings No compra nada El artista no come Solamente son Los artistas cubanos O sea Los urbanos Los artistas urbanos Cubanos Son los únicos Que dicen No, tú a mí no me da Error Error Hoy saludo Para Mr. Bones También saludo Para Auténtica Y a mí Miembros 3 del canal Y cuando me ven Que la policía Me está metiendo preso Y cuando es Celebran Ahora retuérzanse Porque me ven Ven que la policía Y el gobierno De Miami Están dándome una oportunidad Para que yo Cambie mi vida ¿Me entiendes? Para que yo no tenga que seguir Yendo preso Come on Puedes hacer mi música Tranquilo Y enfocarme en mi música Que es lo que debería haberle hecho Hace rato Entonces estoy tratando De hacer la obra Y usted Oh, chota, chota ¿Eh? Y la gente que sale Con la policía en Cuba Usted llena los conciertos Y la gente que sale Con los policías en Cuba Usted llenándole los conciertos M*** Llenándole los conciertos Entonces vienen aquí con uno Que uno sigue a ser Siempre ha estado con usted De cero De cero De verdad bro Ahí en las malas Cada vez que alguien Que va a salir por el pueblo Uno sale por el pueblo Yo estoy en f*** Incompleto en contra Del gobierno cubano ¿Eh? Y entonces que Porque estoy con una foto Con los directivos Y los jefes De 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 Aquí el gobierno Aquí en Coral Gate O que se yo Cómo se llama eso ahí No sé cómo se llama Pedazo ese ahí En Dolphin Mall Ese pedazo ahí Yo no sé nada de eso Yo estoy integrando En la f*** En la f*** En la f*** En la f*** Para poder trabajar Aquí en Estados Unidos Bro Ok Y poder seguir mi vida Artista bro Porque usted Ninguno de ustedes Me mantiene Ok Yo no sé ningún C*** Chota Chota Es la r*** Madre Madre Ok Ya Quiere cambiar Y empieza con las malas palabras Menos mal que yo Las mordí Las mordí Las mordí La r*** De tu madre Es que el chota Ok Porque yo En todos mis casos Yo voy preso Tú no me ves que yo Nada Y cuando no estoy preso Me están buscando O sea que el chota es Bro Yo ando siempre Tú sabes bro Sabe cómo es Ahora Cómo tú me vas a decir Chota Si yo no soy chota Chota son los artistas Que le hacen el juego A la dictadura Yo no soy chota Ahí 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 Tú eres Tú eres Lo que imagínate tú bro La tienes que Me tienes que venir a ver El oficial Porque yo voy a hacer Un concierto masivo Tienes que venirle a advertirme Porque saben quién soy yo Sabe No es que es un concierto De Charlie O'Hairo Que a la policía No le importa Porque ahí Lo único que van a tirar Es flores Y vétalos ¿Me entiendes? No es un concierto De cualquier bachata Esta Sabe Que esto es música Merengue Y suavecita Esto es caliente Agua nada más Que andan los chamacos Con cuchillos Y con esto lo otro Vamos a entender Vamos a ir a ver Este hombre Tiene que comprometerse aquí A que va a ser una Sabe Porque Aquí puede pasarla aquí Sabe Eso pasa Cuando el gobierno Sabe Sabe quién tú eres A ver Choco A ver Yo no tengo nada En contra del Choco Pero el Choco es mentiroso El Choco Mete sus mentiras Dice Dice que La policía lo llamó Porque La policía Sabe Quién es el Choco Choco ¿Quién tú eres? ¿Qué tú has hecho En los Estados Unidos? Sí Porque Hay que Hay que estar claro ¿No? El Choco no ha hecho Todavía nada En los Estados Unidos Para decir Cocho La policía La policía lo llamó La policía Llamó al Choco Para decirle Ven acá Chocolate Tú eres el que va a cantar aquí No Sí A ver Tienes la seguridad Del local Del local Donde vas a cantar Todo está bien Porque si no tienes La seguridad Del local Y si Si él no le dice Cuántas seguridades hay Si Para el local La policía que hace Le cancela Le cancela El Una llamada por aquí Aló Bendiciones Bendiciones ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Mi hermanito Oye Pregunta Pregunta Para ti Ok Nada más De tu De tu Punto de vista Lo que dijo El Tiger En cuanto al encuentro De él y Chocolate La versión Del Tiger Y la versión Del Chocolate Si tú tuvieras Que escoger una ¿A quién Tú le crees? ¿A quién? A Tiger Claro A Tiger Porque El Choco El Choco Mira El Choco dice Que él no No iba a hablar De eso Si eso hubiera Si eso hubiera Pasado De verdad El Choco Hubiera hablado Antes de que Hubiera hablado El Tiger ¿Me entiendes? Lo que el Choco Vio Que el Tiger Habló Sobre eso Y el Choco Digo No, no Voy a meterte Las mías El Choco Se inventa Su faula ¿Cuánto diera yo? Porque si Diera alguien Compadre En esa En esa área Que agarrara un video Muchachos ¿Cuánto? Hasta yo lo pagara La verdad Ese video Ese video Cuesta dinero El que tenga Ese video En la mano Que vea Que vea La verdad Y que salga La verdad Muchachos Date tranquilo Y la otra cosa Rapidito Mira El Choco Siempre está Toda la gente El Choco Siempre está Bajo fianza Siempre está En todo este lío De fianza La persona Caballero Que esté Bajo fianza No puede hablar No puede salir Con pistola Así como sale Diciendo Que ando con pistola Ni que voy a matar No puede estar Fumando Así a la cara En directa Porque Porque te hacen Exame de droga Porque están Arriba de ti Y es nada Es la vive Como si estuviera Sin fianza El es meta A tu sabes Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por llamar Bendiciones Saludos a todos Que se están conectando Saludos para Dennis con doble N Marisela León Bendiciones También para Eurozona También Luis mi Luis mi DJ Te quiero Saludos también Para el sponsor City Records Sello discográfico Saludos a todos J Marpino También bendiciones Mi gente Seguimos como el Choco Con el Choco El Choco El Choco es mentiroso Natural El Choco Mete una estupe El Choco dice Que lo llamaron Porque La policía lo llamó Porque saben Quien es el Choco Tu no has hecho Nada en los Estados Unidos Que ponga en peligro La integridad nacional Basta ya Si Entonces Seguimos aquí Con el Choco A el lo llamaron Porque Una llamada De rutina Normal que A ver Choco A ver Cuanto seguridad Tu tienes por aquí En cual puerta Tu vas a poner Cuanto seguridad Tu vas a poner En esta puerta Cuanto seguridad Tu vas a poner en esta Porque si tu no tienes La seguridad Entonces Te cancelan El concierto Mariano doctor O Marianao Marianao doctor Bendiciones Tengo que comprometerme Y bien Ok Me comprometo Y públicamente Me comprometo Con la ciudad De Miami Ok Con la policía De Miami Ok De ahí De esa zona Ahí donde voy a tocar Me comprometo Con el gobierno Como lo hice Esta mañana De esa zona Donde voy a tocarla Ahí Me comprometo Con todas esas personas Que estuvieron Esta mañana Ahí Hablando conmigo Me comprometo En que este sábado 30 Voy a hacer Un trabajo Profesional Que no va a haber Problemas No va a haber Ninguna situación Ok Y todo va a estar bien Nosotros no vamos a tener Asma Nosotros no vamos a nada Ok Todo está súper Ok Dice Choco Que no van No van a tener Asma Como si fuera Verdad Que él Él pudiera Andar con Asma Bendiciones Mi hermano Bendiciones Bendiciones Oye mi hermano Aquí rápido Un cortico Sí Ahí no te parece Que Choco Está jurando Bandera Ahí Eh El Choco Está raro Está jurando Bandera Se está comprometiendo Como en el servicio Después de la previa Juramento Él está haciendo eso Sí Él dice que Él dice que Quiere cambiar Lo que Lo que pasa Que En el que Quiere cambiar Mete sus Sus mentirías ¿No? Pare Sentimos un mentiroso Sentimos un bojonero Ah Y luego Tendría que decir Rápido Que el otro Con suerte Dijo El Choco No negó Que está ahí Él había caído Atrás Él no lo negó Él no lo Él Él lo dijo No Él no me cae atrás Eso es mentira Él no dijo eso Así que parece Que es verdad Está bien Está bien Mi hermano Dale hermano Gracias Un abrazo Un abrazo Mi hermanito Bendiciones El pido Contra Contra Dólar Y Cañones Lo Lo Hacer Hola Mi hermano Hola Mi hermano Mira Tú sabes lo que está haciendo él Eso se llama miedo creíble Sí Tú crees Mi hermano Claro que eso es un miedo creíble Porque Cómo tú vas a salir Y vas a decir Y vas a decir Van a haber cambios Primero empieza a hablar de pistola Échate para atrás Cuando habló De el taller Empezó a hablar de que Si te tiro Que van a haber cambios Aquí en Fula Y van a haber cambios En Cuba Y lo van a ver ¿Me entendiste? Porque cuando tú vas a un concierto En un lugar público No te van a ver a ti Van a ver a tu representante A representante ¿Me entendiste lo que estás diciendo? A representante Y que tú no haces nada ahí Porque estás haciendo un gracioso Que si cambio No es lo mismo Tú fajarte No es lo mismo Tú hacerle plomo Al taller Al otro Al otro Al salir de los aires Que tú decir Que van a haber cambios aquí Que van a haber esto Que van a haber el otro ¿Ok? Sí Tú sabes lo que tú estás hablando Y entonces Un tipo Que no diga más Él no es chota Él no es chota Él fue chota Ahora él le paga por eso O a él lo tienen chantajeado Porque Te lo estoy diciendo Aquí No conozco Llevo una hora de año En este país No conozco a nadie Que haga todas las cosas Que está haciendo Chocotraste Y que no Y que no Que no esté preso Ya preso Por residencia Y después que cumpla Usted se va a deportado Aquí hay gente Aquí hay gente Yo te lo digo un día Que por Por llevarse Un Un Una roja Una farmacia Oye bro Estate quietos Imagínate tú Que cuando tú no tienes residencia Te dicen Que trates De no ir a corte A reclamar una multa Porque te aparece Como una comparecencia En corte ¿Me entiendes? Que trates Porque entonces Tienes que empezar a decir Que fuiste a la corte A reclamar una multa Tú sabes Para que vaya a limpiar otra Al tema de la residencia Para tu multiqui ya No sé qué Como ese tipo Que le ha metido Las manos a la jeva Que lo han cogido Entorxicado Que lo han Que ha tenido Varios accidentes De tránsito Sin poseer documentos O con documentos vencidos Con ley Con Con Orden de arresto En Pasco Con orden de arresto En Houston Oye Estate quietos Compares Usted trabaja Para eso Nada normal Claro Como Mira Como mismo Trabajan Los caballos Aquí Los que venden drogas ¿Me entiendes? Los que venden Dame si la palabra Los que venden cosas ¿Me entiendes? Igual Trabajan para la policía Y tienen una cuota Tienen una cuota Hay que echar para adelante De 100 Échame para adelante Yo no quiero decir Que el tipo Es chiva Pero estaba Con los altos Mandos Estaba Estaba Con los Estaba Con los Altos Mandos Ahí De la policía Claro Pero Porque siempre A ver Acuérdate que Para la policía Le hace falta Un tipo Como él Un tipo Que sea Que llame la atención Un tipo Que se le acerquen La vida Detrás Que se le acercan A él La vida Detrás Que andan Con él Porque si Sea un tipo Serio Y educado Que sea una roja Como tú dices No se le va a acercar A nadie ¿Me entendiste? ¿Qué fue la policía Que tú quieres cambiar? Que tú quieres cambiar Porque calaron Durísimo las orejas Con las ansias Están diciendo Que va a cambiar Miami Miami No Como lo dijo Miami Y todos los Estados Unidos No, no El doctor Martin Luther King Mira Esta Esa 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 Yo no me arrepiento Ser negro De verdad Te lo juro Pero este tipo Hacer Coño Por eso Nosotros nos buscamos Lo que nos buscamos Hacer Paso Escarajo Guarrón De todo Mis hermanos De todo De las mujeres Las mujeres Se le van con otro Y después El otro día Se la vuelve a comer Hacer Hasta bueno Hacer No Que un concierto Que un concierto Entonces siempre Ahí está La puta Echarle A Charlie Yohairo A Charlie Yohairo Tú le puedes echar Por una cosa Pero no Por la cara Esa Que se metieron Política Pero no No le echar Por cantar Porque ahora mismo Cantan mejor que tú Están más pegados que tú Y son más bonitos que tú Como te quiero Adiós Adiós Como dice Dale 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 un abrazo Bendiciones Saludos 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 Yagi Yagi 0809 Bendiciones También saludo Para Lester Cabrera Saludo también Para Oye Raúl Capudicapi Oye Oye Si al rato No te veía Un abrazo grande Seguimos aquí Con chocolate Jordani Jordani Castro Bendiciones Bendiciones Mi hermanito Va para aquí Estamos ensayando Con los músicos Estamos preparando Para hacer el super show Y ya No nos interesa Lo que hable nadie Nosotros vamos A estar enfocado Basta ya De que me digan Coño Choco Enfócate Enfócate Bueno Ya me enfoqué Ya me enfoqué Ok Ya me enfoqué Me quieren darle Un reconocimiento Me quieren Entregar hasta Un reconocimiento Oye Un reconocimiento Y todo chocolate Como que un reconocimiento Que hizo chocolate Con todo Y todo Y lo cabezón Y todo Los delincuentes Y cabezón Que soy Y todas las Que he hecho Me quieren hasta Reconocer La gente De ahí mismo De ese gobierno Ahí Por Haber Hecho Una obra Tan hermosa Con La música cubana En estos últimos tiempos Bro Tengo que Dar la mano Tengo que bajar La cabeza Tengo que Tengo que Que aceptar Que me den Consejo Que me ayuden Y que Para que mi vida Cambie Bro Sabe Yo no soy Meta No soy Chota Siempre se lo he dicho A todos Y mismo Se lo dije A esa Lo vuelve a decir No es Meta No es Chota Justificándose Yo no quiero decir Que el hombre Lo sea Pero se justifica Mucho Desde un principio Está diciendo Yo no soy Meta No soy Chota Ay mamá La gente Que estaban ahí Se echaron a reír Algo así Un disparate Que dije Pero Tienen que unirse Porque Todo el mundo Little Duke Que Coda Black John Boy Everything Rapper Everything American Rapper Ay Dios En inglés Pero Choco Esa gente Son americanos Nacidos allí Tú no Tú no eres de ahí Esa gente Pueden ser delincuentes Que esa gente No lo van a deportar Que lo meten preso Esa gente Saben cómo salir A veces A veces Saben cómo salir Son millonarios Pero tú no eres de ahí Y tampoco Eres millonario Choco Lo metieron preso Los otros días Porque no quería pagar 43 libras Dólares Son gangos Oye Joseito Me entiendes Eso no son PNR Eso no es la PNR Cuando tú me veas Una foto con la PNR Tú dices Bueno Choco Pero eso no la PNR Marnico Eso no la PNR Mira la pinta Esa gente Esa gente Son guay De eso De Paraguay Esa gente Tienen un pintón De PNR ¿Sabe cómo es? ¿Qué tiene que ver La otra una cosa Con la otra, bro? ¿Sabe? Es en a uno Oye, Joseito En la casa Oye, va a esconderse Que llegó a Joseito Oye, oye No, el Choco Tiene la locura El Choco se piensa Que él es un moreno Americano Eso Sí Canguero Eso Sí Él se cree eso En la mente Él se cree eso Sí, sí No, no, no Es lo que yo le digo Que el Choco no es de ahí El Choco es Nietzsche Pero él menciona Esa gente Que son nacidos Y criados En Little IT Ahí en Miami El Choco no está Claro Esa gente son de Little IT Esa gente El Choco no está Ni cerca Pero ni Pero ni Ni remotamente Ni cerca De la cultura De esos negros americanos Que esas gente Están quemadas Completas Pero él se ha metido Eso Él se ha metido Eso en la mente Que él mismo Se cree la historia Sí Y lo más lindo Que él mismo El secreto Él se cree las mentiras Esas En su sueño Planetario Eso No, no Imagínate Cuando se bomba Pero una cosa es verdad Lolo Pero una cosa es verdad Tú crees que La policía va a ir A casa de los informantes Tú sabes que la policía No va a casa de los informantes Eso debe decir otra cosa A lo mejor Los vecinos Le llamaron a la policía Sarayo Lo cogeron las cámaras Ahora Sí, sí Lo cogeron las cámaras Pero no creo Que sea informante Porque si los informantes Lo citan Para algún lugar Para dar la información Aparte ¿Qué información Bájale el Choco? Si el Choco Es una locura El Choco No tenía 43 dólares Para pagarle A un hotel Los otros días ¿Y qué información Le da el Choco? ¿Qué información Le da el Choco? La policía Estaba subida El Choco Un loco Yo siento que le doy Un consejo al Choco Yo le doy un consejo al Choco Desde aquí Desde el Lolo TV Show Yo sé que Tal vez no mira esto Tal vez lo mira Y se hace Bueno Que le llegue Mi hermano Guarda dinero Porque ya tú estás Por los 30 y pico Ya Guarda dinero Porque tú Toda una vida No va a cantar Cuando se te acaba El dinero Porque es malo Cuando tú tienes La fama Cuando tú tienes La fama Y la fama Se te va Eso es malísimo Pero que el Choco Está sobreviviendo Según lo que yo veo No puedo asegurarte Porque yo no vivo ahí Ni ando con él Según lo que yo veo Él sobrevive Por las mujeres Esas que andan con él ¿Ya me entiendes? No por la música Ni nada Porque 43 dólares Y el Choco No tenía 43 dólares En un hotel Un tipo Que ha sacado Flotillas Autos Tiempo Floyd Mayweather Flotillas De carros Mansiones Con piscinas Y 43 dólares El Choco Tiene que pararle El Choco Es lo que tú dices El Choco Tiene que pararle No, no Tiene que guarde dinero Con la música Que hace más o menos Que guarde su dinerito Y vaya guardando Cuando aunque sea Empiece a echar Un alcancillo Aunque sea 100 dólares Todos los meses Exacto Para cuando es Para cuando es Para cuando es Para cuando es No va a cumplir Un plan 8 Eso Ah bueno El Choco El Choco Ni este Ni este Está bien mi hermano 43 dólares 43 dólares Cuando le dijeron 43 dólares Empezó a darle Patar la puerta Y le tuvieron Que llamar a la policía También También Tú sabes Que seguro Andaba todo Todo Empacientado También Fulísima Esa es la otra Que él es un paciente También No Candela Candela Dale Bendiciones Dale Seguimos Con el Choco Dejen a uno Enfocarse Oye Saludos Para Álvaro Kindelan Bendiciones A todos Que se están Conectando Caballero Denme Un like Por favor Un like Esto es Un click Un like Para que Esto coja Aguaje No Tú quieres Que me enfoque No quieres Que me enfoque Te dice O te contradice O que Tu madre Te pasa Días Busca la manera De decidirte Que es lo que Tú quieres Que yo hago Ah Que es lo que Tú quieres Que el sábado De la talla Eso es lo que Tú quieres Ah ya Que el sábado De las mías Eh Ya para que me Terminen de vetar La última oportunidad Que me están dando Para que Yo Pueda llegar A la cima Como llegue A este país A tratar De llegar A Choco Le halaron Las orejas A él Le halaron Las orejas Duro A Mauri A esa cima Eh No 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 Te conviene Que el chocolate Este conversando Con la gente El gobierno Sabe Ni que Directivos Importantes Estén Mirando No Vamos a ver A Choco Ay Porque Vamos Vamos a pasarle La mano Para ver Si no se busca Más problemas Vamos a ponerlo A cantar Eh No No te conviene A ti A ti Lo que tú quieres Es que Que yo esté preso Que yo esté preso O Que esté tirado Por ahí Haciendo O una estupidez No papi No No papi No No creo Ah Que me suspendan El show Eh Papi Porque eso Es lo que estaban Tratando de hacer Llevan casi Tres semanas Tratándome Suspender Este concierto Sabe Y cuando pasó Esto Que ahora fui preso Los otros días Ya estaba suspendido Si no iba a ser Porque ahora mismo Yo me comprometí A que Yo voy a hacer Un trabajo Profesional Y voy a portarme Bien Y solamente Voy a hacer música Ese día Eh Si estuviera suspendido Mi show ¿Me entiendes? Por eso que le doy Gracias a los oficiales Y le doy gracias A A todas esas personas Que hicieron posible A la gente Del gobierno Que estuvo esa mañana A Fauto A la gente Del Dolphin Mall A todas esas personas Que están haciendo esto posible Porque esto Que va a pasar Es un concierto masivo Es para niños ¿Usted entiende Lo que está pasando? Lo que estamos hablando Es un concierto Que es para todas las edades Van a haber niños Ok Van a haber gente De todas las edades No es verdad Este Entonces Cuando tú eres Si tú eres Del gobierno O eres De la jefatura De la policía De ese lugar Y tú ves que va a tocar Un artista como Chocolate Y tú entras Y ves Que Chocolate En su récord Tiene Miren los récords Miren los récords Casos de Chocolate Casos de Pistola Casos de Casos de esto Casos de lo otro El Choco mete Su récord ¿No? Casos de Pistola Dice que Casos de De Pistolitas de Agua Cuando el Choco Ha ido Por Por Pistolitas de Agua Cuando el hombre Ha ido Por Pistolitas de Agua Cuando el Choco Ha ido Por Estupefaciente El Choco Nunca ha ido Por Estupefaciente Porque si fuera Por eso Ya él estuviera Ya trancado 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 Porque La policía de Miami No perdona La policía De los Estados Unidos No perdona Si Entonces Choco dice Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí O eres De la jefatura De la policía De ese lugar Y tú ves que va a tocar Un artista como Chocolate Y tú entras Y ves Que Chocolate En su récord Tiene Casos de pistola Casos de Casos de esto Casos de lo otro Entonces El verdadero caso Por el que ha ido a Chocolate Él no lo mencionó Es que Violencia doméstica ¿No? Es decir El Choco El Choco es la candela El Choco es la candela Vamos Casos de lo otro Casos de lo otro Y aparte Vuelvan a ser presos Cinco días antes del show No, hay que hablar con Chocolate Y Chocolate Tiene que comprometerse Porque si no vamos a suspender el show Porque ahí van a ver Niños de Chocolate Entonces Él no estaba cumpliendo los requisitos Para hacer un concierto así Eso que no es que uno Él es Chota Chota es la madre Que tú lo que quieres es verme mal Tú lo único que quieres es verme mal Yo me Madre 184 veces seguida Al Choco Yo entiendo que Esos altos mandos Que estaban ahí Seguro Le halaron las orejas Y le dijeron Esta es tu última oportunidad De hecho Él lo dijo Oye, no, no Ustedes lo que quieren Que yo pierda Mi última oportunidad El Choco se me da en cara Oye, saludo Jacqueline Guillén Bendiciones Jacqueline Gracias por estar aquí Claro que sí Oye, saludo Para todos Que se están conectando A la demanda En el aire Bendiciones Tremendo nombre La demanda en el aire Ay, mamá Mi gente, el Choco Al Choco le halaron las orejas Sí Le halaron las orejas Porque ya lo de él es mucho Ha hecho muchas cosas malitas Ahí que todas esas cosas Se van acumulando Y en cualquier momento Lo recogen Claro que sí Esto es lo que está sucediendo Una llamada por aquí Aló, aló Oye, buenas Lolo Buenas, mi hermanito Mi hermano Una pregunta Sí Chocolate es el presidario Con récord al presidario Más tonto del año Chocolate no va a preso Porque traficó un kilo Chocolate no va a preso Porque está dirigiendo Una ganga de chocolate No va a preso Porque lo cogieron Con cosas serias Con mano suelta Es un mojoneo Sí Es decir que ese tipo Tiene récord En entrar a la prisión Discúlpame que lo diga Sí Haber nargarrabos Y comer bandejas Le gusta comer en bandejas Le gusta mirar narca Le gusta mirar jabón En los baños públicos Pero por gusto Por dar una galletita Por esto Que delincuente Por mano Por mano Por mano suelta Un borracho Un bochondo Para los presidarios Reales Para los delincuentes Reales Usted es un bochondo Dale mi hermano Un abrazo Gracias por llamar Bendiciones Mi gente El Martí subió una foto El Martí subió una foto De Otaola Cuando estaba en Cuba Sí Y se formó tremendo lío Coyo esa foto Es vieja Esa foto Y salió Una muchacha La muchacha de la foto Porque está Otaola En Cuba Que se tiró una foto Bueno La foto la tiró La muchacha Y la muchacha Y la muchacha Tenía la foto La muchacha Hice un cuento ahí Que se los voy a poner Oye saludos para Macabelli Miembros por 10 meses De los Lolo TV Show Oye gracias Macabelli Mi hermano Gracias por formar parte De los Lolo TV Show Nunca te has ido Siempre has estado ahí Dime De qué presumes Y te diré De qué careces Adiós Macabelli calentando el chat ¿Qué pasó Macabelli? ¿Qué pasó Macabelli? No te fajes Todavía no te fajes Mi hermano No te fajes Oye saludos Para Alberto de Arini Tremendo Chulo El chulo más duro Que tuvo La Habana Bendiciones Catiusca Bendiciones para Catiusca También saludos Para Héctor Alayo Mi gente Chocolate Chocolate no Otaola Otaola Le subieron una foto A Martí Le subió una foto Donde estaba con una muchacha Y la muchacha sale Hablar sobre la foto Y lo que dijo Sobre la foto Está duro Yo te lo voy a poner por aquí Vamos a ver Vamos allá El que tiene El pelado Bueno ya que me están etiquetando En En Instagram Eh Uno de estos grupos Que sigo Eh Creo que es Martí Turaco Bueno Posteo esta foto Ya me han mencionado En varias Eh Mis amistades en Facebook Vaya Me están Cogí este tiempecito Que estoy fuera del trabajo Bueno ya que me están etiquetando En En Instagram Eh Uno de estos grupos Que sigo Eh Creo que es Martí Turaco Bueno Posteo esta foto Ya me han mencionado En varias Eh Mis amistades en Facebook Vaya me están Cogí este tiempecito Que estoy fuera del trabajo Bueno ya que me están etiquetando Subí El que Estaba mal Momentico Subí el que estaba mal Déjeme subir Eh Déjame subir Déjame subirlo otra vez Lo subí mal Lo subí mal Lo subí mal No 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 hay problema Lo subí mal Déjeme subirlo otra vez Ok Momentico por aquí No se fajen No se fajen No se fajen con Macabelli Macabelli Está aquí Mirenlo aquí Bueno ya que me están etiquetando En En Instagram Eh Uno de estos grupos Que sigo Eh Creo que es Martí Turaco Bueno Posteo esta foto Ya me han mencionado En varias Eh Mis amistades en Facebook Vaya me están Cogí este tiempecito Que estoy fuera del trabajo Rápido Para Aclarar Bueno como ves la de la foto Soy yo No estoy haciendo este contenido Para hacer sonido Como dicen Ni Para Eh Coger Live Ni nada por el estilo Solo lo estoy haciendo Porque veo que subieron las fotos Y no veo abajo Ningún tipo de De Como de Explicación Para un ejemplo El contenido está ahí Pero no sé Que Que Para qué Con qué objetivo Se está ampliando esta foto Bueno esta foto Lo voy a compartir Más bien por mis amistades Que son los que están preocupados Eh Etiquetándome Y mencionándome Eh Esta foto Quien la sube En las redes sociales Fui yo Ni de hecho Ni él sabe que estas fotos existen Cuando aquello Él ni pensaba Hacer otra ola Él estaba en Creo que la tijera O O en Alexis Vardel No me acuerdo Él ni pensaba estar En 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 este programa De De otra ola No tengo Ninguna Amistad con esta persona De hecho Ni Ni me cae bien Ay Dios Ni la sigo Ni tengo ninguna relación Con esta persona De hecho Subo yo la foto Porque yo me la encuentro Cuando estaba En 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 este show Que yo seguía Que era la tijera Bueno me tiré la foto Y dije Ay si mira Este es el De la tijera Estábamos en el mío y tuyo En el bar Que le llamaba El cangrejo Él estaba con un menor de edad Que de hecho Después hubo un Brete Con ese menor Eso 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 son acusaciones fuertes Cuidado con la demanda Niña Y que no No se prosiguió La gente a querer Probar las cosas Pero bueno Yo si fui testigo De que él estaba Con esa persona En fin Esto no es para Desprestigiarlo Ni nada Sinceramente Para explicar El porqué De esta foto Me tiró la foto Con esta persona Pasa Un Repertorio de años Bueno se dan cuenta De que ahí no tengo Ni tatuaje Que ya yo Tengo todos los brazos Tatuados Y cuando Esta persona Dice Macabelli Todo eso Contra Oti Es a favor De la dictadura Ay yo Oye gracias por Supercham Macabelli En la casa Seguimos aquí Esta persona Empieza a hacer Una campaña En contra De De Carlucho Y su esposa Porque su esposa Fue a Cuba Y este bar Mío y tuyo Ella sube una foto Donde se encuentra En este bar Y empiezan Justamente A hablar Y a Desprestigiar A la esposa De Carlucho Porque estaba en Cuba Porque estaba en el bar Del cangrejo Porque no se quemaba Pipipipipo Todo El chanchullo Por el cual Él se caracteriza Y yo Posteo esta foto Esta y otra más Son dos Y Explico De que con qué moral Él está criticando A la esposa de Carlucho Cuando él tiene fotos En ese bar Eso es La muchacha La muchacha La muchacha Le dijo 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 Cosas duras Dijo cosas duras Ahí Si Dice ella Que 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 El presentador Alejo Tadola Si estuvo con el menor Según ella Según ella No lo dije yo Lo digo ella Ay Dios Las demandas Yo Hay veces Disculpen Hay veces que José José Curtis Y caballero Dime algo No Eso está duro Eso está duro Yo Yo pienso que Si viene una demanda Eso Ella Ella Yo no sé cómo funcionan las leyes No sé No sé Pero qué Pero qué demanda Tú crees que ella está tan loca Para decir Para decir Para hacerle esa acusación A el público Sin tenerle una prueba atrás Claro que Ella sabe Todo lo que Claro que Ella sabe La gente no son locas La gente no son boas O aquel que piensa Que los hermanos piensan Cuando ella salió A decirle eso Es porque Ella tiene alguna prueba ¿Viste? Para Para sustentar Lo que ella está diciendo Porque ella sabe Que él es fanático A demandarle a la gente Ya sabe Lo que le puede costar Todo lo que le puede Traer la consecuencia A eso Cuando ella está saliendo A decirle eso Y eso es por un lado Y la otra Es que espera Que ella va a recogerle Un dinerito En estos días Ahora Porque tú sabes Acá le van a empezar A hacer ofertas Para invitarle a los programas Para hablar más de otra obra Y No, no Se ve ahora Ahí dio Candela Claro Y tú lo viste Viste lo que estábamos hablando Nosotros vivían El destino Le respondió Y viste lo mismo Que estábamos hablando Que el destino Lo vio Simplemente El destino Le dio Mi objetivo No era Debatir nada Con él Mi objetivo Fue hacerle una entrevista Él lleva un mes Él lleva un mes Atrás de mí Para que yo le hiciera La entrevista Mi objetivo Yo lo cumplí Yo no tenía que Rebatirle a él Ninguna pregunta Porque yo no soy cubano Yo simplemente Le hacía las preguntas Y él las respondía Ustedes saben Si es Dios verdad O Dios mentira ¿Ya? Ay mi madre No, no, no Ahí dio Demanda por aquí Demanda por allá Ya tú sabes Automáticamente Y automáticamente ¿Qué hizo? Mandó a todos A todos el CR A limpiarle la cara Al Ustra Al otro Al otro Al otro A limpiarle la cara A limpiarle la cara Eso es mi destino De esto Que si los otros Tiempo Tiempo Cuando hay protesta En Cuba Que Canel Manda A las universidades Salir para la calle Que viva la revolución Y pongan tres pipas Que pongan tres pipas En cada barrio Para demostrar Que en Cuba Todo el mundo Está gozando Y que en Cuba No pasa nada Lo mismo Al limpiarle la cara Él sabe Que se le fue La rosca completa Y en plena campaña Se le fue La rosca completa Yo candela Porque es que nosotros Destino 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 A Ustra No se volvió Ponerlo No me dio tiempo Ah si si También Lo agribilló Lo agribilló Dios mío Claro Agribilló Dale mi hermano Bendiciones Bendiciones mi hermanito Pues si Vamos a ver Vamos a ver Yo sé que La bola va a picar Y se va a extender Porque otra bola Yo sé que no se va a quedar así Y se va a formar El tiren Coge Y es lo que dice El que llamó Que ahora Esa muchacha La van a llamar Para dar Entrevista Vamos a ver Que pasa Guillermo Reyes Dice Guillermo Reyes Lola Te veo floja Está bien mi amor Está bien mi querer Está bien Guillermo Tú me dices Lola Te tengo que decir Guillermo Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí mi gente El rival El rival Ustedes saben que Carly Carly el 13 El Carly está Fajado con El Tiger ¿Verdad? Y el Tiger No le está haciendo caso Al Carly ¿Sí? Entonces Vamos allá Porque el rival La emprende Con Con el Carly El Carly también Estuvo Haciendo Videos Para el rival En burla Pero el rival También lo hace Video en burla Para el Carly ¿Sí? Y se dicen Un par de cosas Vamos allá Vamos allá Que esto no tiene Para cuándo esperar Oye Cuídenme 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 a Guillermo Cuídenme a Guillermo Por ahí Oye bendiciones Macabelli en la casa Se ve A ti como que Guillermo Sí Sí Había una Una Iema Diciéndome Lola Yema Yo sí Porque la gente Se cree que uno Sabe real No la gente Se cree que uno Sabe real Lola Yo gozo Yo estoy Me muero la risa Aquí Porque el cubano Somos así Los cubanos Ya es una costumbre Que tenemos Que no la vamos a quitar Nosotros somos enemigos Ante nosotros mismos Nosotros no la vamos a quitar Oye Lolo Ahí están Esas muertas Criticando Y están criticando A A A A Otáola Que se tuvo con un menor Eso de estar con un menor Eso en Cuba No es sorpresa para nadie Si a Maradona Iban y se la regalaban Pidel Castro Le regalaba a la menor A Maradona Es verdad que sí Todos los viejos Todos los viejos Combatientes Eso Iban con menor En yate Y todo eso Se iban con menor No no Pusiste No pusiste Puro ejemplo Maradona No Maradona Era el tipo ahí Una Con una chica De 16 años Estaba él A ver Dónde están las pruebas Exacto Entonces Dónde están las pruebas De que el hombre Hice eso Porque cuál es el tipo Más frontal Contra la dictadura Que existe Aquí en todos Estados Unidos Es otra ola Y mira cómo Se lo quieren comer No pero bueno Esos son Esos son Cada cual Tiene su Su Lolo En el año 2003 Por allá 2003 2002 Como cuando Dice que él vino Hace 20 años Para el 2003 2004 Algo de eso Ahí todo el mundo No tenía un celular Pero en primer lugar Las líneas Valían 120 dólares ¿Entienden? No pero no 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 Pero en el 2000 No pero eso Mira Ahí Ahí no Habían fotos Porque Otavola tiene Fotos Tiene fotos Tiene fotos Los fotógrafos Andaban en la calle Los fotógrafos Andaban en la calle Con un cartelito Fua Una foto 20 pesos Ahí Yo no te puedo decir Ahí Ahí Yo no la discuto Yo no la discuto Nadie Las mentirías Son Las mentiras Son mentiras Tú me entiendes Ahí yo no la discuto Nadie Eso viene a surgir Como desde el 2015 Más o menos Adelante Porque antes En Cuba En el 2013 No no a serio Yo me fui Yo me fui de Cuba En el 2011 Y ya De ese tiempo Eso se subía En el 2010 En el 2010 Eran contados Los cubanos Con la mano Que tenían un Facebook Vaya Vaya Tira del 2010 Para atrás A ver Cuantos cubanos Tenían un Facebook Pero Otavola En el 2010 Estaba viviendo En Estados Unidos Si él estaba En Estados Unidos En el 2010 Imagínate En el 2004 Entiendes Él se va a defender Lo están atacando Entiendes Como todo Y pueda que haya dicho Una que otra mentira Pero usando a su defensa Entiendes No pero Ya mentiras Mentiras son mentiras Y verdades Son verdades Bueno pero A saber No pero bueno La defensa La defensa es permitida No es que no La defensa es permitida Igual que Una cosita Que te voy a decir Lolo Porque veo que ahí Ayer te llamó Aunque no te presentes En tu programa Yo siempre después Le doy un like Y lo veo Viste Retransmitido Lo pongo aquí Mientras cocino Cualquier cosa Y me pongo a escuchar Tu programa Gracias Y ayer Y ayer te dijeron Una mentira Porque tú no conoces Estados Unidos Eso es mentira De que aquí Todo el mundo Le conviene Tener un carro de letras Eso es mentira Un carro de letras Actualmente hoy Para cualquiera Aquí trabajador Que llegue aquí Que trabaje Por 15 16 pesos Una letra Le sale 900 dólares Eso lo dijo Eso lo dijo Pío Andes Eso lo dijo Pío Andes Yo tengo Mi carro Mira Yo tengo Mi Mercedes Ven ahí 2017 Mía propia Entiendes Y lo único que pago Son 150 pesos Seguro Que negocio Es para mí Pagar No sé cuánto Al mes Dime Si yo lo que gano Son 22 pesos La hora Hacer es Dejese de inflar Ya Esto es un país De trabajadores De gente trabajadora ¿Entiendes? Aquí no es que llegan A Estados Unidos El dinero cae de las matas Eso es mentira Aquí hay que trabajar Duro Lolo Y cuando tú lleves Una pila de años Y tengas crédito Y tengas No sé cuántas cosas Es que tú empiezas A ver los resultados Ahí nada más Está bien Está bien No, no Pero bueno Cada cual Le gusta Lo que más o menos Tú me entiendes Está bien Macabelli Por lo menos aquí en Nueva York Por lo menos aquí en Nueva York Tú ves que los gringos Aquí los veteranos Tienen hasta la máquina Del 50 y pico La tienen ahí en la casa Y tienen dos o tres carros Ellos cogen Y te sacan un carro Ahora Te lo pagan Te vuelven a sacar De la misma marca del carro Y lo vuelven a pagar Y se vuelven a sacar El mismo carro ¿Entiendes lo que te digo? Pero tienen el mismo carro viejo ahí Está bien mi hermano Ven que es de ellos Déjame seguir Gracias por la intervención Mi hermanito Bendiciones Tú sabes Bendiciones También mi hermano Oye Saludos Para todos Que se están conectando Jorge Reyniel López Bendiciones Saludos también Para Emilio La bala Bendiciones Oye Entró Entró Uno Onela Oye Hola 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 Mira Nada más Te voy a hacer llamar Para pedirte un favor Sí Un favor de verdad Que nunca te he pedido Sí Por favor Pon el video Que yo te mandé ¿Cuándo? Ahora mismo Te mandé un video Ah Pero eso tengo que montarlo Mi hermano Wow Candela Oye Bueno Analiza el video Para que tú veas Lo que el video Dice Para que tú veas Dónde está En el nivel En el nivel Que está Otahola Y lo que usa Otahola Para poder Lucrar Ay Dios mío Analiza bien el video Para que tú veas Que está profundo De verdad Está bien Mi hermano Dale Dale Un abrazo Mi hermanito Bendiciones Oye Saludos 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 para Héctor Aladayo También saludos Saludos para Yagi 0809 Saludos también Para Dennis Con doble N Saludos también Para José Reniel Saludos para Everybody Itachi Itachi Paz Prats Bendiciones Vamos allá Vamos allá Mi gente Oye Oye No me dejan hacer A ver A ver A ver Un momentico Aló Rápido Sí Rápido Menos de un minuto Un dato rápido Para Macabelli Que dice Que eso Se lo forman Otahola Porque Porque frontal Con la dictadura Manuel Rocha Manuel Rocha Era 700 veces Más frontal Contra la dictadura Otahola Tenía más peso Supuestamente Contra la dictadura Otahola Y era un agente Y resultó Y resultó Ser de la propia dictadura Así que eso No es referente Eso no es referente Porque a ellos A ellos los entrenan Para eso Así mismo Los entrenan Exactamente Nada Te quiero mi hermano Bendiciones Bendiciones Oye Saludos a todos Que se te Oye Y Wory Bendiciones mi hermano Onela Bendiciones Ángel Garvey Bendiciones Oye Bendiciones para todos Que se te conectando Seguro que sí Vamos Vamos con el rival El rival que está Fajado con el Carly Vamos allá El que tiene Es el pelado De la calabacita Yo no quería Yo no quería Yo no quería Estoy viendo Los muñequitos aquí Estoy viendo Es que tú tienes Para ver la calabacita Vamos a buscar Si aquí sale la calabacita A ver si aquí sale La calabacita La calabacita Vamos a buscar La calabacita La calabacita Un momentico Un momentico Un momentico Un momentico No se trata de estar aquí Un momentico Que llamó Yanely Rodríguez Semaná Hacía tiempo No escuchaba La voz De Yanely Rodríguez Semaná ¿Cómo tú estás? Bueno Todo Todo está bien Todo está bien Pero bueno Nada más que llamé Para Darle las bendiciones Y para Pedir libertad Por todo aquello Los que verdaderamente Salieron a las calles A pedir Estar bien Y que en estos momentos Se encuentran presos Y no hay nadie De que haga nada Por ellos Por lo menos Yo llamo Para pedir libertad Para que se haga justicia Por ellos Por eso llamé Nada más Bueno Gracias Para pedir libertad Para todos los que salieron A luchar A la calle Para tener Un futuro mejor A todas esas personas Que están presos ahora Y que verdaderamente De ahí no van a salir mal Porque No van a hacer nada Por ellos Pero Yo les doy Muchas mis bendiciones Y que tengan Mucha fuerza Y que tengan Mucha fe De que estamos orando Por ellos Para que por lo menos Por la fe Puedan salir de la prisión Bendiciones Lolo Bendiciones Bendiciones Bueno mira coño Está pidiendo libertad Directamente De Santiago de Cuba Y a Nelly Rodríguez Semaná Hoy un saludo Para Esparta Bendiciones Esparta 63 Vamos allá Con el de ahí La La Espacio Calabacita Míralo aquí Míralo aquí Hacen Míralo aquí Hacen 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 Lo dicen a Carly Que se parece A la calabacita Porque Carly Tiene el pernado Así para adelante Así con un cerquillo Míralo aquí 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 A ver Hacen Oye 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 Ahora voy a saludar Espérense un momento Hacen 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 Oye Saludos para Alemán Cantero Que no lo había visto Creo Gracias por el super chat Mi hermano Dice Ahí está Desde el lugar Pidiendo libertad Así mismo es Está pidiendo libertad Desde Cuba Mi hermano Oye Saludos Saludos Pidiendo libertad Desde Cuba Mira Está bien Hacen Un consejo Anuncia Que la luna Vuelve Hacen 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 Un consejo Anuncia Que la luna Vuelve Hacen 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 Ahora voy a saludar a todos los míos al final Para no irme La calabacita Yo no le iba a contestar a la calabacita Pero la calabacita Se piensa que estamos en los tiempos De ayer Calabacita Ya la vida cambió hace rato Viste Mi hermano Ahora yo te menciono Tranquilo Tranquiléame eso A mí Aquí nadie tiene que Que una película Ni nada Mi hermanito Te quiero muchísimo Porque aquí nadie tiene que nada Esa vuelta esa tarde Yo no menciono hombre Ni guapero a costillas De los hombres Viste Yo guapero a costillas mía Oíde calabacita Yo guapero a costillas Mía Y esto es mano dura Con la delincuencia ¿Entiendes? Esto es mano dura Con la delincuencia Y te veo haciéndote delincuente Hace rato Y tú no tienes nada que ver Con lo que está pasando Que tú eres un cogegóspel De los Estados Unidos ¿Me entiendes? Aquí en Europa La vida Es diferente ¿Entiendes? Ven Ven Tú tienes Tú dices que yo puedo ser tu papá Bueno respétame Que yo puedo ser tu papá Y acuérdate que los padres Le meten nalgadas A los niños Cuando se portan mal Y tú te estás portando mal Dile a tu jefe Dile a tu jefe Yo no tengo jefe Dile a tu jefe Que te está mandando a ti ¿Entiendes? Que ni tú Porque tú nunca Tú no sabes Lo que dice este Dice el Tadeco este Manuillo Que ese niño Mira Mira Hay un hermano Que yo conozco Hay un coleíta Que yo conozco De vista de Cuba ¿Viste? Yo me voy a vivir Con el hermano De este chamaco Que fue el que tuvo El problema Con el Tadeco Y era un estudio Él sale ahora Hablando del Tadeco Que si fulano Le metió el pie Tú Tú tienes que ver La cara del Penco Este Cuando el otro Conzote Se le dispara El Tadeco Tú tenías que haber visto La cara del descarado De este chamaco El culipartillo Este ¿Me entiendes? La cara del Penco Eso fue cuando Cuando llegó el Carly Al estudio Con Con un muchacho ¿No? Que Creo que se llama Ronald Ronald Se llama Ronald Ronald Y entonces Creo que tuvieron Un percance Y el rival Está hablando De ese percance Oye Gracias A Lemay Cantero Por esa Sospechada Dice Lemay Cantero No ir No ir A ver No ir No ir A decir Que La Habana Está destruida Que si parece Que pasó Una guerra Por lo menos Una foto Con la Oye bro Oye Lemay En la mano ¿No? Debe ser con la foto En la mano Ja 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 Lemay Cocho compadre No No es la autografía Yo sé que es el teléfono Es el teléfono Del Fin Gil Fue un cruce Y que me asuste Con lo que digas tú Tú te estás cruzando Con un consorte Mil más Con un músico De Yovenando Yo de Yovenando No te digo Es mi hermano No 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 Pégate un momento Es que estás fumando Gracias por apoyar El canal De Lehmann Y te digo Bueno Ya Pero es que eso Estamos hablando Hombre Quien para el otro Si aquí el hombre Es el otro Esto es un traste A quien va a parar El traste Este traste No tenía para decirle Nada Y de que párate El ataque Tú me vas a decir A mi cosa Un tole tuyo Que tú me vas a decir A mi Tu perro Es que yo no puedo El internet Ahora como se cae El internet No me están cortando El like No es que me están cortando Coño Coño Dejate de locura Que yo cuando le digo Los de verdad Los de verdad No contestan Porque los de verdad Saben que yo lo con razón Como tú piensas Que me va a hablar de a mi El mogoso Este Oye Fresh Oye Lo que te voy a decir A ti Para no dar tu contenido A ti también Si los que son De la vieja guardia Conmigo Ahora lo menciono A los míos Si los que son De la vieja guardia Conmigo Se toman un cuele Como el peco Este no se va a tomar Un cuele Que la mayoría De jeos Todos La mayoría Son unos pecos Ay Dios A ver si tú me entiendes A mi Dice él Dice él Pero díganle al toro Al tarroba aquel Que es un lleno de leche Porque todos saben Son unos lleno de leche Saludos para todos los míos Aquí andamos Dos marianenses Trajando Lo que yo no pongo El hermano Porque tú sabes Que yo guapo Yo guapo conmigo Yo no pongo gente Aquí brigamos Por donde quieras Brigamos Dile al enfermo ese Que no se mete en una talla Que es lo que estamos esperando Nada más que dé la voz Que dé la voz de voto Esa que dice él Para ver si entonces Se calienta Madrid Porque estoy en Europa Pero la caliento Él está en el Yuma En el Cuchitrinteo Oíde Ya mani Te quiero que tú lo sabes Ya tú sabes Estas son palabras Del mismísimo rival El rival Que está en el Dime que te diré Con Con el Carly El Carly Ya tú sabes Oye tenía dos temas Tenía dos temas Para poner Y se me olvidaron Oye Entré loco Entré muy loco Entré muy loquito Oye saludos Para Raidel Amentero Saludos Déjame saludar por aquí Raidel Amentero Esparta 63 Esparta 63 Lema y Cantero Gracias por los Superchap Hermano Yagi 0809 Te quiero Minera También para Yanely Rodríguez Semaná Bendiciones Elpidio Valdés Contra Dólar y Cañones Bendiciones El Mike Cantero Nuevamente Claro que sí Saludos también Saludos para Oye Macabelli En la casa Miembro Ilustre del canal Bendiciones Tazarabanda Tazarabanda Bendiciones Mi hermanito Gracias por estar aquí Saludos también Para Dennis Con doble N Saludos también Para Onela Saludos también Para ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Radiolo Saludos para Todo el que Se ha conectado Mi gente Siempre te voy a decir Sí Para los que viven En los Estados Unidos Que sí Que ya está pasando La temporada de Tazarabanda Si usted no paga Los Tazarabanda Puede ser que le llegue Una multa De 500 De 500 dólares O más Sí Por eso Hágan los Tazes Con servicios De Tazes Sí Desde su número Telefónico Ahí está 305-506-1532 O desde su app Desde la tranquilidad De su casa Usted puede hacer Los Tazes Y estar al día Con el IRS Sí Ellos tienen oficinas En Las Vegas También tienen oficinas En Miami Y también Hasta 4,000 4,000 dólares Ellos te reembolsan En menos de 24 horas Por eso ¿Con quién ustedes Tienen que hacer los Tazes Mi gente? Hágalos Tazes Con servicios Y Tazes Ve de parte Siempre De Lolo TV Show Si usted está en Cuba Y desea hacer una buena Una buena Grabación de voz Te digo Que lo hagas Con City Record City Record Que es un sello discográfico Que quede en Alamar Que aparte De servicios de voz También te ofertan El servicio De videos Clips Videos Promos Documentales En vivo Diseños Logos Cover Spot publicitario Set fotográfico Y más Claro que sí Ellos Son muy profesionales Llame Llame al teléfono Que aparecerá en el banner Al más 39 37 0 37 40 0 91 O simplemente usted puede comunicar Con ellos Vía correo electrónico O Instagram Y te digo esto Porque City Record Es el sello discográfico Que usted necesita Claro que sí Claro que sí Oye saludos Para Nene Juni Oye bendiciones Mi hermano Bendiciones Bendiciones Delfín Gil Bendiciones Mi gente Si no lo has hecho Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones También Dame tu like Siempre Que es lo único Que pido yo Like No comparta Dame tu like Oye saludos También para Jorge Reniel López Nos vemos en la próxima película Te quiero De verdad De corazón Dale